A ver, ven a pasear. Déjalo nomás, déjalo nomás. Está muy bueno el show. Sí, realmente, qué bárbara su presentación, señores. Quiero que vean que realmente están causando sensación en este momento allí en el Parque Urbano Central. Es que la cartelera ha estado espectacular, Miriam. Hace instantes lo veíamos a Gerardo, ¿verdad? Conversando con los carcas que hicieron vibrar a su estilo al público y ahora viene ya el ritmo cumbial. Y esas pantallas, espectaculares. Pues, Luciana, las pantallas, mira las pantallas. Estaba cantando yo. Sí, oye, pues están buenísimos los efectos. La verdad es que la puesta en escena está muy bien. El lugar abarrotado de personas. Mirá. Lo habíamos estado diciendo, ¿no? Desde la una de la tarde que comenzó esta transmisión que poco a poco iba a llegar la gente en este momento. Está totalmente lleno el lugar. Lindísimo, parejas. Hay amigos que se han reunido. Está bote a bote el Parque Urbano Central. Me parece que es un buen lugar. Ha recibido críticas muy positivas. Oye, sí. Yo creo que muchos dicen incluso que se quede ahí las próximas verbenas. Hay que ver cómo queda el día después. Que no mire así. No, por favor. Esa mirada no. Yo no estoy diciendo nada. ¿Cómo dice? Que lloro por mí, que lloro sin ti, que lloro sin ti, que lloro sin ti, que lloro sin ti. Quédese con nosotros porque nuestra transmisión en señal abierta va a ir en breve. Y nosotros en cinco minutos, Miriam, partimos de aquí porque nos vamos a la verbena. Yo creo que Tufi nos va a extrañar. Seguro que sí. No, va a estar siguiendo la verbena ahí en transmisión. ¿Verdad, Tufi? ¡Qué verbenaza! ¡Qué verbena hermosa! Felicidades de La Paz. Tenías que estar aquí. Me voy a ver, tenía que estar ahí con ustedes ya bailando, imagínense. Qué verbena hermosa la de La Paz. Me voy a verla por Bolivisión, no me queda más. ¿De esto? Por las pantallas, pero miles y miles de personas están siguiendo. Sí, sí. Esta noche de varios ritmos. Va a actuar La Mosca, ¿no? Sí, sí. Vamos a justamente para la presentación de La Mosca. O La Mosca nomás. Claro que sí, vamos a estar con La Mosca. Richard Pereira, Miriam, claro. Sí, señores. Y este cuerpito van a estar ahí en instantes.